... ... Retirada de símbolos independentistas en Milanova y la Yentrua en Barcelona. Además de lazos amarillos se han despolgado en lo bien pancartas del balcón del ayuntamiento. Un equipo de antena 3 ha acompañado a esa brigada quita lazos durante esta pasada madrugada. Durante todo el recorrido han sido seguidos e incluso increpados por grupos independentistas. Se han vivido, como ven, momentos de enfrentamiento. Algunos de los mosos se han acercado para intentar mediar entre ambos sin que se haya producido ninguna identificación. En algunos puntos los lazos se han visto sustituidos por pinta aislante que ha complicado las labores de limpieza. Han sido más de tres horas de batida que han terminado en la plaza del ayuntamiento donde han arrancado ese lazo amarillo que colgaba de uno de los balcones. Y en este clima de enfrentamiento en la calle, entre quienes colocan símbolos independentistas...